3 tips para convertirte en el macho alfa en la cama Número 1, vamos a respetar los tiempos de la mujer Ya sabemos que la mujer necesita un poquito más de tiempo y de clímax para poder entregarse Entonces, nada de estar sacando el salchichón, bajándose los pantalones y tratando de cavarla Porque por ahí, amigo, no es Vamos a respetar a la mujer seducción, besitos, besitos en el cuello, caricitas, nimitos Y a poquito de a poquito vamos entrando en clima Número 2, vas a bajar vos primero a besarle a su amiga Nada de agarrarla de la cabeza y llevarla para abajo a besar a tu amigo, vas a bajar vos primero Número 3, nada de estar langueteando como vaca, sin saber para dónde ir Y con un mapa sin encontrar horizonte Lo que vas a hacer es Pasar tu lengua a los costados de los labios, por los labios y en el botoncito Dale mucha importancia al botoncito Y nada de estar encastrando como lija nueva Porque lo principal son los primeros 4 centímetros Lo que vas a hacer es meter estos dos dedos Estos no van más Esto es un error Van estos dos dedos, los primeros 4 centímetros y frotale esa zona Y si quieres aprender más cómo ser un macho alfa en la cama Sacó un diagnóstico conmigo y seguime para aprender más Lo que vas a hacer es meter estos dos dedos, los primeros 4 centímetros y frotale esa zona